Última hora de la Casa Real Británica. Se publica una demoledora información. Kane Middleton está mucho peor de lo que se cuenta. Vamos a entrar de lleno hoy por la mañana, 10 de mayo, día negro, en Reino Unido. Te lo cuento, lo vemos ya. ¡Gracias! Crecerá hasta después de verano como pronto. La Princesa de Gales enfrenta un prolongado proceso de recuperación tras su tratamiento de quimioterapia. Demoledoras informaciones. La última hora de Reino Unido no es muy halagüeña. Vamos a entrar de lleno. Creo que es el titular del día. Es la noticia del día. Pero antes, permitidme que os haga y que os diga y que os dé un consejo. Si no estás suscrito a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda la pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente le das un buen like para posicionar este vídeo. Para reconocer también mi trabajo. Y después, que vas a tardar nada, dos segundos, un segundo, le das a la pestañita donde hay una campanita. Y ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar. Te va a mandar un mensaje cada vídeo que realicemos. Cada directo que hagamos. De verdad, no te vas a arrepentir. Yo estaré muy contento de estar aquí, informando de la última hora en el mundo del corazón. Como hoy, por ejemplo, que no es una buena última hora. Se destapa el cómo está Kane Middleton. En primera persona, lo cuentan amigas. Lo cuentan personas que saben. Vamos a entrar de lleno en este artículo. Me parece un artículo que es interesante. No me gustaría dar estas informaciones, pero es lo que hay. Es la ultimísima hora de Kane Middleton. La Casa Real Británica se encuentra en una encrucijada, enfrentando uno de los momentos más difíciles en décadas. La revelación de que tanto el rey Carlos III como la princesa de Gales, Kane Middleton, están luchando contra el cáncer, ha sumido a la nación en una preocupación colectiva. Sin embargo, las noticias más recientes sugieron que el camino hacia la recuperación de Kane Middleton será más largo y desafiante de lo que se anticipaba inicialmente. A lo largo del camino de recuperación de Kane Middleton, la noticia de que se encontraba en tratamiento de quimioterapia preventiva ha dejado a muchos preguntándose cuándo volverá a aparecer en público. Ante este panorama, un periodista de la BBC ha señalado que la recuperación de la princesa de Gales será un proceso prolongado y que es poco probable que se le vea en eventos oficiales, al menos hasta después del verano e incluso podría ser más tarde. No sabemos cuándo volverá a aparecer Kane. Nos han dicho un espacio para la recuperación, un espacio que puede ser bastante prolongado. Está en quimioterapia preventiva. Lo ha empezado a finales de febrero. Es muy probable que no la veamos hasta después del verano, como mínimo. El periodista experto en la corona británica, Gustavo Erguquiza, ha ido un paso más allá, al afirmar que el regreso de Kane Middleton a la vida pública no ocurrirá hasta el otoño, como mínimo. De momento no hay novedades sobre su tratamiento. Se sabe que se está sometiendo a quimioterapia preventiva y que el tratamiento durará aproximadamente unos seis meses. Yo no creo que hasta transcurrido ese tiempo la veamos en público. Es decir, lo más probable es que se reincorpore hacia principios o mediados de otoño. Esta declaración confirma que el estado de salud de la princesa de Gales se ha complicado, lo que sugiere que no participará en eventos oficiales, al menos hasta después de septiembre, o quizás incluso por un periodo más prolongado. En medio del hermetismo que caracteriza Palacio, una figura ha surgido para compartir cómo percibe la delicada situación de salud de la princesa de Gales. La diseñadora vasca, Amaya Arrieta, reconocida por vestir a los hijos de Kane Middleton y el príncipe Guillermo, en numerosas ocasiones, ha expresado recientemente su preocupación por la pareja real durante este difícil periodo. Arrieta, cuya estrecha relación con la esposa del príncipe Guillermo la convierte en una de las fuentes confiables, ha compartido sus preocupaciones en una entrevista hace muy pocos días en el periódico The Telegraph, revelando, en estos momentos, abro comillas, en estos momentos, tengo el corazón roto. En su visión, tanto Kane como Guillermo están pasando por un infierno. Esta revelación ha validado las inquietudes latentes en el Reino Unido, al revelar que la recuperación de Kane Middleton está lejos de ser exitosa y las expectativas no son nada alentadoras. Este anuncio ha desatado una auténtica tempestad en el palacio, pues la filtración de esta información no hace más que sovocar la estabilidad de la corona británica, planteando desafíos adicionales en un momento realmente crítico para la institución monárquica. La verdad, la última hora, por todo lo que se ha dicho, por este artículo que se ha publicado hoy, es que está mucho peor de lo que se cuenta, de lo que algunos cuentan. Hay una realidad y después está esa parte de la prensa, esa parte de las amistades que quieren colorear una realidad que ahora mismo es en blanco y negro. Eso no quiere decir nada, pero la lucha, el proceso para luchar contra el cáncer, el maldito cáncer, no es un viaje de rosas, todo lo contrario. Da igual que pertenezca a la monarquía, da igual que no pertenezca. Es una de las enfermedades más crueles que hay encima de la Tierra hoy en día. Y así lo acaban de comunicar. Así este medio de comunicación, lo ha dicho, está mucho peor de lo que se cuenta. Yo estaré muy atento, nosotros estaremos muy atento a la última hora, a las reacciones de este artículo. Y sobre todo, os deseo que paséis un feliz día. Quiero que me dejéis aquí abajo, en la caja de comentarios, qué os parece esta terrible última hora. Y como siempre, nosotros seguiremos informando. Cuidado, quieran o no quieran. Muy buenos días. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.